¿Qué es el Ayuntamiento de Terrassa? En nuestro modo de ver, las familias tienen el derecho de elegir el centro educativo que mejor se adapte a sus necesidades. Por ello, nosotros abogamos por la eliminación de las zonas escolares. Queremos planificar conjuntamente con las familias una mejor distribución del alumnado extranjero, para que no se produzcan los guetos escolares. Y, por supuesto, las actividades extraescolares y de ocio de nuestros hijos tienen que estar mejor planificadas. Y los centros, y las AMPAs, y las organizaciones de vecinos y otras entidades tienen mucho que decir al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!